Una migajita de hombres, pero Eliseo estaba viendo un mundo de carros y un mundo de caballos de fuego. Eliseo estaba viendo un mundo, el universo completo. Se le habían abierto los ojos a Eliseo y dijo, mira muchacho, tranquilo que te están temblando las piernas. Que lo vean porque hay mucha gente que le están temblando las piernas. Hay pocas alabanzas y eso me gusta. Ahí es donde mucha gente no quiere alabarlo, cuando las piernas le tiemblan. Cuando ven que el mundo espiritual es muy real, cuando ven que el ataque es muy real, cuando ven que el infierno se levanta que es muy real, cuando ven que los demonios se levantan contra una obra es real, cuando ven que el mismísimo diablo se levanta para destruir un ministerio es real, cuando ven que el ataque viene a mentir directamente del infierno que es muy real, cuando el enemigo quiere parar tu obra, parar tus dones, quitarte lo que Dios te ha dado es real, es real. Pero si eres real, más real es el de nosotros, más grande y poderoso es el que usted y yo les salvamos, al que le adoramos, al que levantamos las manos arriba, al cielo, ese tiene poder para su gloria. ¿Qué estaba viendo Eliseo? ¿Qué el criado no estaba viendo? ¿Por qué unos los pueden ver y otros no? La pregunta es, ¿por qué unos pueden ver y otros no pueden ver? Se fueron las alabanzas ahora. Que lo vean a través del internet y lo sepan. Porque algunos pueden ver y otros no pueden ver. Porque unos ven más y otros no ven nada. Inclusive hay muchos que dicen, yo no veo nada. Eso vamos a hablar mañana, de los que no ven nada. Eso lo vamos a dar para mañana, de los que no ven nada. Pero ¿dónde estaba? Que estaba viendo Eliseo. ¿Cuánta gente? ¿Cuántos carros estaban viendo Eliseo? Que su servidor no lo veía. Y le dijo, ¿qué te pasa? ¿Cuál es tu miedo? Al lado mío no puedes tener miedo. Dígamele que está a tu lado. Al lado mío no te quiero si tienes miedo. Está pa' valiente. No olvides que está a tu lado. Estoy armado y soy peligroso. No tengas miedo. Estoy armado y soy peligroso. Tóquese la cintura. Yo no sé dónde usted se va a tocar. Pero diganle, estoy armado y soy peligroso. ¿Dónde está la espada esa? ¿Dónde está la espada? ¿A dónde? ¿Dónde está la espada? Dámela de mi tamaño. No me venga a dar una cuchara. ¿Cuántas adoran a Dios? Porque yo no sé si usted es de los que piden una cucharita para pelear. No me está entendiendo. No me está entendiendo. Hay unos que piden un palito de timbal. Y no le llega abajo. Cuando David le dijo a Goliat, te voy a cortar la cabeza. David no tenía nada. Pero David sabía que la espada era más grande que él. Usted no entendió eso. Eso es un misterio. Cuando David... Ay, Dios mío. No, no, dame la grande a mí. No me dé la chiquita. Yo no quiero cosas pequeñas. Dame la grande. Yo sí dije, mire, mire esto. Si vamos para la guerra, vamos con el más grande. Porque el enemigo que nosotros tenemos no tiene armas pequeñas. Hello, ¿qué te pasa? Usted no está entendiendo este mensaje. Usted no está comprendiendo esto. El enemigo que nosotros tenemos tiene almas poderosas. Pero las de nosotros son más poderosas. El Dios para destrucción de fortalezas. Ah, no, 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 no. Si lo va, alábalo, alábalo. Alábalo, 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 alábalo en esta noche. A mí me enseñaron un flyer donde el pastor de esta congregación tiene dos espadas. No tiene una, tiene dos. Y él me dijo, y son de verdad. Ah, y esas son. Pero a mí me gustó esta, que es grande. Porque usted tiene que saber lo que usted va a pedir. Usted no se puede conformar con algo pequeño. Con unas armas pequeñas. Porque con una cucharita usted no va a pelear. El enemigo le va a venir con un martillo, un marrón. Cuando adoran a Dios. Le va a venir con un cuchillo más grande. Con un sable. Pero el de usted tiene que estar amolado por los dos lados. Amolado hasta el cabo. Cuando adoran a Dios. Amolado hasta el cabo. Cuando Eliseo salió al frente y dijo, ¿qué te pasa? ¿Cuál es tu miedo? Y yo va. Le dijo, yo va. Enséñale a este a él. Lo que hay, ábrele los ojos para que vea. Y cuando los ojos del criado que nunca había visto eso. No está entendiendo, no está entendiendo. Gracias por los cinco que levantaron las manos. El criado nunca había visto carros de fuego. Cuando el criado Dios le abrió los ojos. Vio que el monte estaba lleno. Que el siervo Eliseo a su alrededor estaba cubierto. Dime un toque de guerra ahí, por favor. Dime un toque de guerra. Allá, allá, allá. En el grande, en el grande. Tú, 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 tú. Abajo, abajo. En ese. Ahí. Dame guerra, dame guerra. Guerra. Guerra, guerra. Guerra. Por eso. Guerra. 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 Que suenen los tambores. Suename los tambores, suename los tambores. Suename los tambores. Estaban rodeados. Rocheados. Los tambores estaban sonando. Todos estaban sonando. Todos estaban sonando. El Inspacao no estaba solo. No estaba solo. Había guerra, había guerra, había guerra, había guerra, había guerra, hay guerra, hay guerra, hay guerra, hay guerra, hay guerra. ¿Sabe lo que el hizo? Estaba escuchando. ¡Ruido de guerra! ¡Ruido de guerra! Y Eliseo se estaba preparando, porque cada hombre de Dios tiene que prepararse para el momento de la guerra, al momento de la batalla. Porque usted no sabe cuándo le van a hacer la guerra, cuándo se van a levantar contra usted, cuándo lo van a perseguir todo hombre y mujer de Dios perseguido. ¡Es perseguido! ¡Es señalado! Pero los tambores están sonando, tranquilos, no se sienten.